Yo tengo un amigo grande, que ese si se da a querer, en el pueblo de Marsal, se llama José Leclerc, a él le gusta la fiesta, y su pelota a jugar, y si usted lo necesita, sabes que lo va a ayudar. Sigue pa'lante, y no te detenga, que Dios está contigo, serás una leyenda, y es que José Leclerc, una persona sincera, y amigos como usted, no se encuentran donde quiera, para mí es un honor, el haberlo conocido, su humildad lo hace más grande, es un verdadero amigo. Sigue pa'lante, y no te detenga, que Dios está contigo, serás una leyenda. Sigue pa'lante, y no te detenga, que Dios está contigo, serás una leyenda. José Leclerc, un campeón, orgullo nuestro. Sigue pa'lante, y no te detenga, que Dios está contigo, serás una leyenda. Sigue pa'lante, y no te detenga, que Dios está contigo, serás una leyenda. Y es que José Leclerc, un pelotero probado, en todas partes del mundo, siempre nos ha representado, es un hombre muy querido, y a su pueblo se ha entregado, y por su buen corazón, Dios muchas cosas le ha dado, y no es cargos a su vida, y no le da mente a nada, porque vive trabajando, pero el gusto sí se da. Sigue pa'lante, y no te detenga, que Dios está contigo, serás una leyenda. Sigue pa'lante, y no te detenga, que Dios está contigo, serás una leyenda. Sigue pa'lante, y no te detenga, que Dios está contigo, serás una leyenda. Del corazón, del lobo Pérez, para José Leclerc.